Buenos días, buenas tardes, buenas noches, buenas madrugadas amigos ¿Cómo están? Hoy vamos a hacer algo que que no pensaba tengo este robotcito no es de marcas muy reconocidas o al menos no no lo encontré en internet tan fácil es un robotcito de chino y yo lo compré porque si lo ven bien tenía la carilla de de uno de los robots de Bumblebee pero pues no, no es esto es lo que estaba viendo del empaque es que está está dañado pero la mayoría de los blisters dañados pues no me gusta conservarla así entonces estaba pensando en hacer un unboxing y ver el robot de que se trata también si pueden apreciar aquí tiene un como se puede decir un segurito de baterías entonces debe de ser algunas funciones con baterías vamos a darle crank vamos a abrir el empaque a ver como como es el robot vamos a abrirlo por todos lados para poderlo sacar más fácilmente ahorita aproveché de fondo los carritos los ando ando viendo cuáles tengo y cuáles no hay ya tenemos el paquete abierto a ver de qué se trata podemos ver el manualito tiene 10 movimientos para su transformación y vamos a ver si se está viendo bien en el video vamos a ver vamos a ver si podemos volar el sello pues no se puede según el según el empaque pues no logro encontrar la fecha de fabricación pues no amigos esas se las debo vamos a ver vamos a meterle un poquito el desarmador a ver si puedo ver que onda con las baterías quizá ya están tronadas quizá ya están tronadas esto es lo malo de conservar las las baterías porque la batería no no dura vamos a ver si no se ven bien solo que no quiere salir el cartoncito vamos a ver aquí tiene un botoncito si lo aprecian pues no cuenta la leyenda de que hablaba pero no habla vamos a ver vamos a sacar las baterías aquí tengo una lucecita de una pelotita no me acuerdo lo que era vamos a ver que que show vamos a utilizar la que se vea mejor ahí se ven un poco oxidadas quizá sea puro óxido y aquí también lo que puedo ver que no está haciendo contacto pues no hace nada bonito vamos a ver si en la lucecito funciona pues efectivamente las pilas están muertas como buen mexicano que somos vamos a forzar las baterías las buenas pues no no amigos quería saber que era lo que lo que hacía lo que hacía lo que hacía Fíjense que si se logra escuchar algo Pero Me falta la Cuarta batería Déjenme ver si puedo Echar a andar una de las baterías viejas Una de ellas debe estar buena Porque Me marco tantito Si hay como unos disparos Pero Muy lejos A ver Déjenme ver si los logran escuchar Déjenme calar Pues ahí les debo el sonidito A ver si en el rato Le puedo poner un eliminadorcito de celular A ver de que se trata el sonido Esto lo que quiero hacer es Rearmarlo Y Armar el celular para que lo precien Vamos a ver Según aquí Piezas para arriba Si lo están viendo Creo que sí Ok Piezas para arriba Giramos las manos hacia adentro No lo ponemos así No lo ponemos así Subimos Brazos Nos atoramos en los pasadorcitos Giramos las manos Giramos Giramos una Giramos la otra Vamos a ver Déjenme que nada es fácil Fíjense que Quise girar por un lado Y no Voy a volver por el otro Así Y luego las piernas Hay que bajar Voltear Así Bajamos Lo volteamos Lo volteamos Lo giramos Lo giramos Metemos Metemos Hay que atorarlas aquí Lo giramos Y listo amigos Como ven Mecha Robot Como ven amigos Soldarcito Por eso Por eso lo compré Porque se me veía Padre en la imagen Y pues sí Se ve bien Les debo el sonidito Quizá en un short Vamos a ponerle el sonidito Quizá con un iluminadorcito Ya que baterías Por el momento No tengo Bueno amigos Esto es todo El unboxing Espero les haya gustado El robot Del font Un saludito a todos amigos Nos vemos en otro video Bye bye Un saludo